¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy traigo una noticia que nos ayudará muchísimo a todos los que estamos intentando pushear por encima de 12, ya que Blizzard acaba de postear la solución a uno de los muchos problemas que tiene esta temporada. Pero antes, déjame que te robe 15 segundos para contarte cómo puedes ayudarme muchísimo a seguir trayendo este contenido y además, llevarte 200€. Sí, 200€ para ti. Este mes mi contenido está patrocinado por World of Warships, un juego de batallas navales, y también por el Listed, un shooter M.O. basado en la Segunda Guerra Mundial. Solo tendrás que acceder a la web de cada uno de los juegos desde mis enlaces de referido que tendréis en el mensaje fijado. Registraros con una cuenta nueva, descargar el juego y jugar una partida, solo una partida. Una vez hayas terminado la partida, sacas una foto de la pantalla, una captura de pantalla, la subes a mi Discord para que yo sepa que has completado la tarea y estarás participando en 100€ de sorteo por cada uno de los juegos que completes. Gracias a todos a los que dedicáis un ratito a ayudarme, que de verdad esto me ayuda muchísimo. Y vamos con la noticia. Blizzard ha nerfeado el Challengers Peril. El afijo que suma 15 segundos por muerte a partir de las Míticas 12. Es cierto que el afijo va a continuar funcionando igual, o sea, aquí nos lo explica que va a seguir funcionando 15 segundos por muerte, pero siempre que este afijo esté activo en la Mítica Plus va a sumar 90 segundos al contador de la Mítica. Eso quiere decir que si la Mítica son 30 minutos para finalizarla, pues tendremos 31 minutos y medio para finalizarla. Por lo tanto, digamos que nos está regalando como 6 muertes que podemos tener para equilibrarlo antes del nerfeo, ¿no? Digamos que tenemos 6 muertes gratis. Esto, bueno, ayuda un poco a que podamos cometer un whipe y que la Kay no se haya acabado. La verdad que la situación actual era muy negativa. Cada vez que había un whipe era completamente disband del grupo. Además, cuando había 4 o 5 muertes ya literalmente no daba el tiempo para terminar la Kay. Así que era bastante complicado poder terminar esas Míticas por encima de 12. Con este nerfeo Blizzard mantiene la esencia del afijo. Son 15 segundos por muerte. Pero es cierto que te da un cierto margen en comparación de una Mítica 11, ¿no? Que el tiempo suma un minuto y medio. A mí la verdad me parece bien, creo que es la dirección correcta. Aunque también considero que tienen que trabajar en muchas más otras cosas para que el sistema de Míticas Plus vuelva a funcionar un poco. Porque no sé si estáis en la misma situación que yo, pero ahora mismo jugar al juego, si no tienes una premade, si no tienes amigos con los que hacerlo, es prácticamente imposible. Chicos, ya sabéis, dejadme en los comentarios vuestra opinión, debatid entre vosotros a ver qué os parecen estos cambios. Y qué podríamos hacer para que las Míticas Plus o el sistema de Míticas Plus funcionara un poquito mejor y fuera más fácil encontrar gente con la que jugar. Os leo en los comentarios y como siempre, espero haberse ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!